Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal de Movies. Como siempre con entrevistas muy guays, hoy estamos con Paula Usero, que es una de las protagonistas de la serie Luimedia, que estrena segunda temporada el día 16 de agosto en A3 Player Premium, que no os la podéis perder. Así que nada, vamos a hablar un rato con ella. Hola Paula, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, no puede faltar esta pregunta, ¿qué nos espera en esta segunda temporada de Luimedia? Bueno, pues yo creo que esta segunda temporada es una temporada en comparación con la primera mucho más refrescada, en la que los personajes están mucho más enriquecidos que en la primera, incluso la historia en general. Se incluyen nuevos personajes, que cuando una serie se convierte de protagonista, un poco más coral, siempre se enriquecen las historias. Y bueno, pues una Luísita y una Amelia un poco más maduras, creo. Y sobre todo empieza la segunda temporada contando a los espectadores cómo es cuando decides darte una segunda oportunidad con tu pareja. Porque estamos acostumbrados a ver historias de amor que rompen y que luego vuelven y que las historias y las segundas oportunidades son maravillosas. Pero realmente creo que nos han contado muy pocas veces qué es lo que ha pasado en medio para que esto pueda ser. Y bueno, pues me hace especial ilusión contarlo como para desafiar un poco al amor romántico, este horrible que tantas veces nos hablan. Respecto a tu personaje, respecto al Visita, ¿vamos a ver algún cambio así significativo que digamos Jopé? Bueno, pues yo creo que el look es bastante más distinto al de la temporada 1, pero bueno, creo que está más mayor ella. Entonces, bueno, yo creo que esos son los más significativos. Uy, ahora ya me he quedado con curiosidad. Respecto a todo este fenómeno fan que hay alrededor de Luis Melia, que sinceramente, pues, oye, es fuerte porque eran dos personajes que estaban dentro de una serie y ahora de repente son dos protagonistas. Y está teniendo muy buena acogida por parte de la gente y de la gente joven también, sobre todo. Yo te quería preguntar, ¿qué crees que tiene esta historia? ¿Qué crees que tiene la historia de Amelia y Luisita para que la gente esté tan dentro de todo lo que pasa con ellas? Bueno, yo creo que la falta de referentes, ¿no? Si hubiese en la tele un montón de series y en cine un montón de pelis con referentes del colectivo LGTBI, no sé, habrían hecho tan icónicas Visita y Amelia. Creo que es la falta de referentes, además de que es una historia preciosa de amor que se ha trabajado y que se ha escrito y que se ha interpretado desde la más absoluta pureza, bondad y humildad y respeto y responsabilidad. Creo que eso es la falta de referentes, ¿no? Porque seguro que la historia de amor entre no sé quién y no sé cuántas, si es un amor hetero, no creo que consiga este éxito entre mil comillas. Y, por ejemplo, relacionado con esto que me estás diciendo ahora, o sea, que yo sepa, por ejemplo, es la primera vez que vemos a dos mujeres protagonistas que tienen, es lo que tú dices, una relación, es una historia de amor entre dos mujeres y encima son protagonistas. Yo creo que es la primera vez que podemos ver eso en una serie, al menos en España. Y tú, ¿cómo te has sentido? O sea, no sé si te has sentido con mucha responsabilidad porque es algo importante o te lo has tomado como diciendo, Jope, es una oportunidad, estoy dándole visibilidad a algo que no la tiene. Bueno, yo creo que con responsabilidad siempre hemos afrontado esta historia. Siempre, siempre. Siempre digo también como que nunca me creo que esto esté pasando realmente. Es que no, 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 no. O sea, me veo como desde fuera de todo esto, ¿sabes? Nunca me veo aquí formando parte. Así que, no sé, sí, lo asumimos con responsabilidad, sobre todo. Y desde que nos lo propusieron, nosotras comenzamos a investigar un montón porque, joder, parece mentira, ¿sabes? Es que la solicita y Amelia del 77 reales lucharán por tener lo que tenemos ahora hoy en día y que hoy en día haya gente que ni siquiera tolere eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento como para intentar visibilizar y otra vez como naturalizar las historias de amor, sean del tipo que sean. Hablando así un poco más concretamente de Luisita, ¿en qué crees que te pareces tú a Luisita y en qué crees que no te pareces en nada a ella? Pues creo que ella y yo somos muy temperamentales las dos, que tenemos un carácter muy fuerte, que cuando sentimos que algo es nuestro objetivo o que queremos una meta, aunque luego eso se vaya modificando, vamos a ir a por todas, ¿no? Y en eso sí que nos... me identifico mucho con ella. En lo que no me identifico nada es en lo caprichosa que puede llegar a ser Luisita. Y como muy cabezona de hago esto y lo hago porque me da la gana, ¿no? Yo soy un poco más insegura en ese aspecto y... Y aunque sea muy decidida en algunas cosas, en otras me tambaleo más y necesito ayuda de la gente que tengo cerca para decidirme. Antes de pasar a jugar a las palomitas, una última pregunta que te quería hacer era... Bueno, no es más que la pregunta, es que tú digas por qué crees que no nos podemos perder ni de broma esta segunda temporada. Bueno, pues porque si con la primera fliparon, con esta les va a petar la cabeza. Madre mía. Es una temporada estupenda, los capítulos son increíbles, además es que no es una temporada de una serie que veas una detrás de la otra, capítulos que llevan récord, no. Es que, de verdad, se les ha ido muchísimo la olla y han hecho cosas muy guays. Muy guays. Jope, yo por lo menos me estoy ya quedando con las ganas, así que yo creo que les has terminado de convencer, seguro. Pues nada, vamos a jugar a este boquete bicho, que son preguntas así un poco para conocer más a Paula. Y puedes salir cualquier cosa, si te atascas y crees que esa no te va a salir la respuesta, no pasa nada, pasamos a ver ahí como dije. ¿Vale? Bueno, se ha caído esta, así que vamos a coger esta. A ver. ¿Cómo sería un día perfecto para Paula? Un día perfecto sería levantarse a la hora que sea, que normalmente no suele ser muy tarde porque estoy acostumbrada a despertarme muy pronto, pero, pues no sé, despertarse, tomar un café en casa, tranquila, irse a desayunar a un sitio rico, que ese desayuno no acabe y que se alargue y te tomes un Aperol Spritz. Y a continuación pidas un poco de jamón serrano y un poco de queso y un poco de pan y ya te líes y te quedes ahí y luego te pidas un vino. Siempre en compañía guay de colegas o de mi chico y, no sé, y terminar de repente en un cine y luego, no sé, sabes, medio pedo, yo qué sé, no sé. O sea, un día que empiece improvisando, ¿no? Sí. Me ha molado también a mí, la verdad. Me ha molado, me ha molado. A ver, vamos a coger otra. Ojo, que se están cayendo todas, así que las que se caen, mira. ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? La Bella y la Bestia, me parece. ¿Qué horror? No estoy segura. ¡No! Blancanieves. Blancanieves. Blancanieves, creo. Imagínate. La mía creo que fue el Rey León, creo. Vamos a coger otra. A ver, esta. Aquí. Vale. ¿Te gustaría que te recordaran por...? Pues por ser como soy. Muy buena respuesta esa, ¿eh? O sea, me gustaría que me... Es que también, no sé, me gustaría que me recuerdase pues mi familia. No sé, si ahora ya tengo hijos y cosas así, ¿no? Y el entorno y los amigos. Sí, me parece bien, me parece buena respuesta. A ver, vamos a coger otra. A ver, esta de aquí. ¿En qué época te hubiese gustado vivir? Pues mira, esto es algo que yo siempre digo que me encantaría tener un poder y el poder sería viajar en el tiempo y vivir durante un periodo de tiempo en ese lugar, durante esa época. No sé decirte, no sé decirte. Me encantaría haber vivido en... no sé. Es complicada esta pregunta, ¿eh? Es difícil, sí. Es muy complicada. Es que además yo siempre pienso como que he nacido en la época... en una época que no me toca. O sea, es como que siento que es extraño, como que es... no sé. Esto igual es una locura, ¿no? Pero... No, no, pero... Me siento mucho en las realidades paralelas y en el haber vivido y en el... reencarnarse, ¿no? Y... Y me siento como de otro lugar. Siempre. Qué curioso. Vamos a por la última, ¿vale? A ver... Esta, venga. ¿Tienes algún talento oculto? Puedo pelear mucho, ¿no? No sé, no sé. Talento oculto. Talento desconocido para nosotros, claro. Incluso para mí, ¿sabes? No sé. No sé, me gusta cocinar y creo que lo hago muy bien. Uy, pues eso es un buen talento, ¿eh? Sí. Pues mira, cocinera. Bueno, y que tengo mucha intuición. Esto es muy fuerte porque tengo mucha intuición y normalmente... Bueno, no es un talento, ¿no? O sí, no lo sé, pero... Normalmente la intuición no me falla y hay veces que no le hago caso por miedo a la intuición. Pero que debería de hacerle más caso, creo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué guay! Oye, pero eso no está mal, ¿eh? No, está genial. Está genial. Pues nada, Paula, que ha sido un placer hablar contigo. Espero que te lo hayas pasado bien y que te hayas divertido, que no nos vamos a perder ni de broma después de todo lo que nos has contado en la segunda temporada de Luimelia. Bueno, pues nada, desde aquí aprovecho para despedir este Zoom y saludar a todos los seguidores y seguidoras de Movies. Y nada, que por favor no os perdáis Luimelia, que lo hemos hecho con mucho cariño y que esperamos seguir a la altura de vuestras expectativas. Así que nos vemos el día 16 en A3 Player.